La Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de su Consejo Superior, manifiesta su preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado desde el pasado martes 1 de agosto en Chubut, tras el operativo de Gendarmería Nacional contra la protesta protagonizada por la comunidad mapuche en reclamo por su derecho ancestral sobre las tierras. En vista a este grave suceso de violencia institucional, exigimos al Estado Nacional la aparición con vida de Santiago Maldonado y el esclarecimiento del caso. Desde esta universidad repudiamos todo acto de represión y acompañamos al reclamo de familiares y organismos de derechos humanos.